Cristo nos da la libertad Cristo nos da el amor Cuando luché por la paz y la verdad encontraré Cuando cargue por la cruz de los demás te salvaré Dame Señor tu palabra Hoy es Señor mi oración En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración En esta mañana que el Señor nos ha regalado Ofrecemos esta misa por la salud espiritual de Marco Antonio Vázquez Cristian Suriel Vázquez Nathalie Ortiz Por el eterno descanso de Marisa Alonso Mendoza Raúl Aparicio Gandara Leonardo Maldonado Laguna Virginia Hernández Y Damaso y Leonor Carlos Para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio Le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso A Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre vir A los ángeles, a los santos A ustedes hermanos que intercedan por mi Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Oremos Señor Dios Que has preparado bienes invisibles Para los que te aman Infunde nuestros corazones El anhelo de amarte Para que amándote En todo y sobre todo Consigamos tus promesas Que superan todo deseo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Tomen asiento para escuchar La palabra de Dios Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos Ya que otros presumen De cosas humanas Yo también voy a presumir De ellas Porque de cualquier cosa Que alguien presume Aunque sea una sensatez Lo que digo También yo puedo presumir Ellos presumen De que son hebreos Yo también lo soy De que son israelitas Yo también lo soy De que son descendientes De Abraham Yo también lo soy De que sirven a Cristo Es una locura decirlo Pero yo lo sirvo más Yo les gano En fatigas Y cárceles Y les gano Por muchos En azotes Y en peligros De muerte Cinco veces Me han dado A los judíos Los treinta y nueve azotes Otras tres veces Me han azotado Con varas Y una vez Me han apedreado He naufragado Tres veces Y me he pasado Un día y noche Perdido en el mar He viajado Sin descanso Y me he visto En peligros En los ríos Y entre los ladrones Peligros por parte De los de mi raza Y por parte De los paganos Peligros en las ciudades Y en el despoblado En el mar Y en los falsos hermanos He andado muerto De cansancio He pasado muchas noches Sin dormir Con hambre y sed Muchos días sin comer Con frío y sin ropa Además de estas Y otras cosas Pesa sobre mí Diariamente La preocupación Por todas las comunidades Cristianas Quien se enferma En ellas Sin que yo me enferme Quien cae en pecado Sin que yo no me consuma En dolor Si se trata de presumir Presumiré De mis debilidades Palabra de Dios El Señor Libra al justo De todas sus angustias Bendeciré al Señor A todas horas No cesará Mi boca De alabarlo Yo me siento Orgulloso Del Señor Que se alegre Su pueblo Al escucharlo Proclamemos la grandeza Del Señor Y alabemos Todos juntos Su poder Cuando acudí Al Señor Me hizo caso Y me libró De todos mis temores Confía en el Señor Y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor Escucha el clamor De los pobres Y los libra De todas sus angustias De pie por favor Aleluya 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 Dichosos Los pobres de espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Aleluya 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 Acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el mojo los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el mojo los destruyen, ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roban, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tomen asiento. Entonces, primero que nada, quisiera agradecer a todos ustedes sus oraciones. He regresado con bien, gracias a Dios y a todas sus oraciones. Tuve unas vacaciones muy bonitas. Aparte del calor, tal vez han visto las noticias del México, que me tocaron casi las cuatro olas de calor. Entonces, donde en la casa de mi papá, yo me quedé en la parte de arriba, en las noches estaba 35, 37 grados centígrados, como 98 a 100, ¿verdad? Y allá no hay aire acondicionado. Entonces, estuvo interesante. Claro, muchos siguen pidiendo y hay que seguir pidiendo por lluvia, porque sí estuvo muy... Ya va a empezar a llover al final de este mes, o en estos, a semana que viene, pero sí hubo mucho, mucho calor. También, gracias a Dios, nos juntamos los cinco hermanos con mi papá. Celebramos el Día del Padre. Un momento muy bonito, muy grato. Y es lo que siempre yo invito a todos, ¿verdad? A disfrutar de nuestra familia, de nuestros papás, de nuestros hermanos, cuando los tenemos todavía con nosotros. Claro, ha de haber en ocasiones diferencias, como decimos, agarradas de greñas entre hermanos, o, ¿verdad? Tal vez con los papás. A veces uno, pues sí, tiene sus discusiones, sus diferencias, pero la invitación es disfruta de tu papá, disfruta de tu mamá, si tú la tienes. Yo ya no la tengo, ya está en el cielo. Entonces, disfruta. Problemas, dificultades siempre va a haber, pero al final, ¿qué es lo que nos queda? Dios, nos queda nuestra familia, nos quedan nuestros hermanos, nuestros papás. Entonces, disfrútalos. Y lo vuelvo a repetir, en ocasiones tal vez no puede ser fácil. A veces por envidias, a veces por malos entendidos, pero la familia siempre hay que buscarla, porque es lo que al final nos queda. Entonces, nuevamente, gracias por sus oraciones. Y vamos a seguir trabajando con mucho esfuerzo, con humildad, y también para seguir construyendo nuestra comunidad aquí de San Felipe Neri. Y hablando de trabajar, la primera lectura de hoy, creo que se la deberíamos de leer a muchos de los jóvenes hoy en nuestra sociedad, o aquellos que por cualquier problemita, por cualquier obstáculo que tienen en la vida, se deprimen, se agüitan, ya no quieren vivir, ya están más débiles que un papalote que se lo mueve el aire para ya y para acá. Porque hoy en la primera lectura escuchamos a Pablo, que nos describe todo lo que ha sufrido, todo lo que ha pasado, apedreadas, naufragios, perdido en el mar, rechazado, odiado, y sigue predicando la palabra de Dios, sigue teniendo ese entusiasmo, sigue teniendo esa libertad, esa fortaleza. ¿Y qué contradicción con nuestro mundo de hoy? Porque nuestro mundo de hoy nos está tratando de hacer seres humanos de papel, de cristal, como esas monitos o monitas de seda que teníamos en el pasado. No las toques porque se quebran, no le digas nada porque se va a deprimir, no le digas la verdad, no le digas que está equivocado, no le digas que tiene que trabajar, no le digas que tiene que estudiar a tu jovencito de 17 años porque, ¡ay Dios mío, se va a deprimir! Y todo eso está mal, todo eso está mal porque estamos construyendo no nuevas generaciones, pero ya sería la tercera generación de jóvenes los cuales no pueden enfrentar la vida, no pueden ser responsables, no quieren estudiar, no quieren trabajar. Termina la high school y quieren un break. Y yo les he preguntado, ¿un break de qué? ¿Verdad? Un break de estar haciendo nada. Entonces, hay que leerle esa lectura a los jóvenes de hoy, aquellos jóvenes que no quieren empezar a trabajar a las 6, 7 de la mañana, que quieren empezar a trabajar a las 11, 12 de mediodía. ¿Por qué? Porque se la quieren pasar en fiesta, se la quieren pasar en su celular hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Por eso no se quieren levantar temprano, ni a estudiar, ni a trabajar. Y hoy nos demuestra San Pablo que cuando uno tiene un sueño, cuando uno tiene una fe, una confianza, y como nos decía muy bien el Evangelio, cuando uno tiene su tesoro, no en este mundo, sino en el cielo, en Dios podemos enfrentar cualquier dificultad, cualquier adversidad. Y es precisamente lo que le falta a nuestros jóvenes, y ni tan jóvenes, porque yo ya les he comentado de esta familia, que tienen su niño, y este niño ya cumplió 40 años. Y todavía no saben qué hacer con su niño. Entonces, y eso es lo que le hace falta a muchos jóvenes y jóvenes adultos en nuestro mundo. Tener una ilusión, tener un sueño, tener un anhelo, algo que te motive. No un TikTok, no un video, no un artista, no un político. Porque eso, ¿verdad? Desaparece. Eso, ¿verdad? Nuestro mundo, cada dos, tres años, te va a presentar algo nuevo, que te ilusiona, y luego te desilusiona. Que no te ayuda a tener bases, fundamentos, no te ayuda a tener esa fortaleza en tu corazón. Ahora, no quiero decir que no hay problemas difíciles en nuestras vidas, claro que los hay. La muerte de un ser querido, una enfermedad, que pierdas el trabajo, todas las cosas están tan caras. Sí hay desafíos, pero no hay que dejarnos vencer. Porque nuestro tesoro, nuestro anhelo, no se debe de estar fundamentado aquí en este mundo, sino en Dios. Y claro, pedirle a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la fe, la confianza de que no estamos solos, de que Él nos acompaña. Porque San Pablo, al describir todo lo que Él sufrió, o lo que ha sufrido hasta ese momento, nunca perdió su fe, su confianza, nunca perdió esa certeza, de que Dios estaba con Él, de que Jesús la acompañaba. Ahora también, y ya termino con esto, porque José Luis ya está roncando allá, allá arriba. ¿Cuántas personas, ahora vámonos del lado de la fe? Yo he estado en parroquias, que hay personas que venían a misa del domingo, y si no tenían, si alguien ya les había ganado su lugar en su banca, o si no encontraban estacionamiento cerca de la iglesia, mejor se regresaban a su casa. ¿Se imaginan qué frágil la fe? Lo otro, más chistoso, ya no voy a misa, ¿y por qué no vas a misa? Es que el Padre me vio feo, ¿se acuerdan? Los estoy viendo feos a todos, para que ya no regresen. Así es de frágil, de muchos la fe, es que el Padre no me saludó, es que el Padre me vio feo, ¡ay pobrecito! ¿verdad? No, no hay que tener también en el aspecto espiritual, una fe frágil. Claro, San Pablo rezaba todos los días, San Pablo se encomendaba a Dios, San Pablo confiaba en que Dios estaba con él, entonces, ojalá aprendamos de él, no dejarnos vencer, tenemos problemas, vamos a tener desafíos, sí, pero no vamos a estar solos, y también, nuestro tesoro, no está en este mundo, está en la presencia de Dios. Amén. Amén. De pie, por favor. Con toda humildad, presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo, a cada petición contestamos, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, oremos. Te lo pedimos Señor. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres y mujeres, oremos. Te lo pedimos Señor. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, oremos. Te lo pedimos Señor. Para que Dios acoja a nuestros difuntos, especialmente pedimos en esta misa, por Marisa Alonso Mendoza, Raúl Aparicio Candara, Leonardo Maldonado Laguna, Virginia Hernández, Damaso y Leonor Carlos. Oremos. Te lo pedimos Señor. También pedimos por la salud espiritual de Marco Antonio Vázquez, Cristian Suriel Vázquez, Nathalie Ortiz. Oremos. Te lo pedimos Señor. Para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada. Oremos. Te lo pedimos Señor. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Oremos. Te lo pedimos Señor. Escucha nuestras oraciones y ya que sin ti no podemos nada, haznos fuertes con tu protección. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tome naciente. Te ofrecemos Señor. Este pan y este vino Que tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Todos juntos Señor Te ofrecemos la vida La ilusión de vivir Dios tu amor y alegría Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío Y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor Señor nuestros dones Con los que se realiza Tan glorioso intercambio Para que ofreciéndote Lo que tu nos diste Merezcamos recibirte a ti mismo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con los que yo Levantemos el corazón Con los que yo Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues por amor creaste Al hombre y la mujer Y aunque condenados Justamente los redimiste Por tu misericordia Por Cristo Señor nuestro Por él los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Que cruce está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la infusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregada A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos Te ofrecemos el pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Del misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos E hijas de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro San San Y San Y San Y Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como el cielo Danos hoy Nuestro Padre Cada día Perdón Nuestra Sobreza Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Sufren Nos dejes Carga La tentación Libranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Hidados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes En Cristo Nos damos Un saludo De paz Ordeno de Dios Que quitas El pecado El pecado Del Señor Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén Amén Señor Señor tú eres el pan Que nos da la vida Señor tú eres el pan 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 Conciado por los profetas, Señor, Tú eres el pan, que nos da la vida eterna, Señor, Tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Aquí está el vino y el pan, que mi cuerpo y sangre cierra, a todo aquel que me coma, le daré la vida nueva, Señor, Tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Señor, Tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Señor, Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Señor, Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Que pasen un bonito día. Dios está aquí, que hermoso es, Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, allí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Dios está aquí, que hermoso es, Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, allí.